qué tal atletas vamos con otra pregunta del atleta vamos a ello bueno que tenemos por acá atletas que tenemos por acá bueno tenemos acá arroba el fugitivo 652 me da risa del usuario conseguir el mismo objetivo desarrollo muscular entre paréntesis realizando los ejercicios de calistenia rápidamente o lentamente bueno esto es indiferente de la disciplina que lo que hagas al final del cuerpo lo que el cuerpo está pendiente del estímulo que tú le das la pregunta si es necesario que es mejor lento o rápido si buscas hipertrofia muscular crecimiento muscular hacer los trabajos inclinado hacia la lentitud y hacia el control siempre va a ser más beneficioso porque porque vas a tener más tiempo bajo tensión trabajando porque porque el hacerlo lento te va a permitir garantizar una mejor calidad de movimiento y muchas veces cuando hacemos las cosas rápidas con explosividad la técnica se puede ver sacrificado y cuando se ve sacrificada la técnica conectamos menos con nuestras fibras musculares podemos tener más probabilidad de lesión o de molestia lo que es controlado aunque yo siempre trato de cómo transmitir a los atletas que hagan los trabajos controlados eso no quiere decir que sea lento cuando digo controlado es que sea como una velocidad normal pero va a depender mucho del ejercicio por ejemplo vamos a poner está está este ejemplo a la hora de hacer una dominada si tú buscas hipertrofia la parte concéntrica de movimiento o la subida el ascenso yo siempre trato de decir a los atletas que lo hagan con velocidad pero luego en la fase excéntrica o el descenso que lo hagan con control que lo haga un poco más lento porque porque en esa fase excéntrica es donde las fibras musculares se contraen más ok donde se genera el mayor estímulo de hipertrofia a diferencia de la fase concéntrica que es la subida entonces por ejemplo cuando haces una dominada si tú subes rápido de paso y le incluyes pausas cuando pasas el mentón y luego bajas controlado va a generar un mayor estímulo y hipertrofia pero como te digo va a depender del movimiento también si por ejemplo lo llevamos a una repetición de parada en mano con la pared ok y eres un atleta que por ejemplo quieres aprender a hacer las repeticiones con la pared y te cuesta la fase concéntrica que es la subida imaginamos que estamos con la pared y vas a bajar la repetición la fase excéntrica la vas a bajar lento pero luego cuando vas a subir la fase concéntrica te quedas pegado porque no te dar la fuerza entonces yo ahí como que preferiría preferiría que selecciones un movimiento donde puedas tener todo el rango y donde además la fase excéntrica lo hagas con control entonces es como que va a depender del movimiento va a depender del movimiento yo yo creo que la mejor recomendación que puedo dar es como que en tu rutina juegues con esas variables tengas trabajos rápidos explosivos porque también es clave por ejemplo un atleta que quiera mejorar y quiera conseguir el muscle up inevitablemente va a tener que trabajar la explosividad porque cómo lo vas a lograr pero bueno si a la mitad final de la rutina puedes meter trabajos más controlados ahí vas a obtener todas las ganancias también hasta va a depender mucho del equipo no es lo mismo por ejemplo hacer una dominada donde tienes el 100% de tu peso quizás para ciertos niveles de atleta puede ser difícil hacerlo controlado pero bueno quizás con una banda elástica en un remo ajustando bien la resistencia puedes trabajar con cierto control entonces va a depender de en qué parte de la rutina estás va a depender de tus búsquedas de objetivo va a depender incluso del objetivo yo al final creo que la respuesta que podemos dar como conclusión es como que juega con las variables de la velocidad juega con las variables de velocidad explorar diferentes contextos de equipamientos que uses diferentes progresiones donde siempre la calidad esté primero ante todo o sea la calidad está primero ante todo ya a partir de esa de esa variable más importante en el entrenamiento bueno jugar con la variable de velocidad de acuerdo a lo que estés buscando con la rutina y